En esta última, que es la número 160, nosotros estamos muy orgullosos de que podamos recibir especialmente a la gente que son los suscriptores de la revista. Aquella gente a la que se la lleva una persona a su casa y a su vez al que va a comprarla en la librería Novillo, que también debemos agradecer muchísimo porque él nos hace el favor de venderla. Y bueno, a toda la comunidad, ¿no? Entonces es bueno saberlo, hay mucha gente que puede interesarle algún tema en especial. Tenemos un índice, porque es coleccionable, o sea que cada 12 revistas hay un índice. Y en ese índice están todos los temas, bien clasificados. Así que un tema en particular, si no lo tenemos, es un buen motivo para salir a investigar. Y si está, en buena hora que nos sirva, especialmente para las comunidades educativas, ¿no? Así que, bueno, la idea es esa, es promocionarla, es que se sepa. Y bueno, también tenemos, por un decreto del Honorable Consejo Deliberante, fue declarada Interés Cultural y Municipal, en este decreto de ahora del mes de septiembre, ya que el 7 de septiembre fue la primera publicación. Y ahora, en septiembre, tenemos la número 160. Veinte años. Bueno, no sé si hay algún interés por algo en especial, pero en esta última revista hacemos un anotado por la gente que pasó por Telefónica, por ejemplo. Toda la gente de Entel, que sabemos que hasta hoy, hoy ya no existe ese mismo edificio, no existe ese mismo edificio. Entonces, tomamos testimonios de mucha gente que pasó, que estuvo en los primeros momentos. Y, bueno, a esa gente le gusta de golpe verse en la foto y saber, y bueno, interesarse también por la historia de ese lugar. Y también tenemos una nota interesante, que es de una persona de Salto, que es Jorge Burgos, que estuvo ya prácticamente 50 años, ¿no, Oscar? En el cine. No solamente en Cines Alto, él creó cines en muchos lugares. A ver, ayúdame, ¿en qué lugares? Bueno, cuando hubo un proyecto del Inca, en la época de Menem, de poner salas nuevas, cuando empezaron las salas, salieron del formato de las 500, 600 personas que empezaron a hacer para 50, 60 o 100, él instaló cines por todos lados, por Esquel, por San Luis. Así que tiene esa parte interesante, porque en esa nota hace todo un desarrollo histórico sobre lo que fue, por ejemplo, cuando llegaron los videocassettes y el cine empezó a desaparecer. Así que una nota que, digamos, Jorge va, digamos, toda su historia va ocurriendo en lo que fue la política argentina, ¿no? Con todo el cine, que es una manifestación cultural, y con todo lo que correspondía a esas épocas. Así que está Recuerdos del Autocine, que estaba en la ruta, una nota muy linda, muy linda y para valorizar a una persona que cree en una idea y la sostiene 50 años, ¿no? Sabiendo que el cine es una cosa que a veces da, a veces no. Pero es interesante, a veces hacer nota a gente con pasión. Sí, exactamente, con eso estoy muy de acuerdo. Gente que tiene pasión es como que transmite algo a la hora de contarte eso que tanto le apasiona, ¿no? Nosotros tenemos dos personas especialmente que trabajan muchísimo, que son el señor Escañetti y el señor Virto, que ellos han hecho muchísimos trabajos. Son muy importantes para esta revista, además de las personas que ya pasaron por acá. Entonces, ellos formaron parte de la asociación. Bueno, Enrique Escañetti estuvo muchos años como presidente, pero ahora yo le voy a dejar el lugarcito a la actual presidente, que es Ana María Castaño. Y bueno, ella nos va a contar un poquito esto del decreto y bueno, ya hablamos un poco de la revista Ana. Gracias. 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 Gracias.